La 1 de diciembre de 2010 Un año pasan en la Tour, ya te cuento Ingresás por ahí, donde dice salida, por ahí entras Pasás por acá, fijate El cartel donde dice Pepsi Music, te mandás para allá Y es el escenario número 3 Si seguís, estamos en el escenario número 2 Donde ahora está tocando cabezones Y después es el escenario principal Que es ahí donde van a cerrar hoy bandas internacionales En el primer día, donde va a arrancar en un ratito nada más o conos también Y te vas a poder vivir por el aire de Mega 98.3 Ya sabés, ahí está al lado, mirá el móvil de Mega Ahí está, al lado del escenario principal Pero cuando vengas para acá, nos busques Saludes Y busques el móvil de Mega Pepsi Music 2001 Día Junto